Vinimos a hacer una charla, una presentación de lo que es el partido Alternativa San Carlina Bueno, gracias a Dios tuvimos una aceptación bastante importante en San Carlos Somos un partido que recién arranca, un partido político que recién arranca Tiene en enero una antigüedad de meses Se venía formando y tirando ideas como para hacer algo nuevo en San Carlos Debido a que la gente quería una tercera opción acá en San Carlos Porque siempre de 25 años el poder se lo disputan dos partidos en San Carlos Que si no es de uno es del otro Y bueno, la gente en las últimas elecciones y en lo que uno camina las calles O se por ahí están en los medios de las industrias, de los comercios Gracias a Dios la gente se acerca y quiere una opción nueva a la hora de ir a votar Y hace bastante que de una o de otra manera De un partido o de otro partido me vienen tratando de que yo me vincule Me tome una iniciativa que pueda comprometerme Y la verdad que uno de otra manera, si bien yo nunca acepté nada Porque el día que empecé a trabajar ahí en la municipalidad Nunca quise vincularme a la política Porque yo quería hacer mi trabajo de la mejor manera Independientemente del tinte político que había en su momento Traté de hacerlos, bueno, tengo la experiencia que tuve trabajando en tres gestiones distintas Conozco lo bueno y lo malo de cada gestión Y bueno, ya últimamente fueron cerrando algunas cosas Viste algunas ideas, algunos proyectos personales que tenía también Gracias a Dios con el trabajo El trabajo personal en la forma particular Vos sos técnico en Higiene y Seguridad En Higiene y Seguridad Laboral, exactamente Y trabajás en la municipalidad, pero ahora tenés una licencia Yo trabajaba en la municipalidad, trabajé hasta julio de este año Y solicito una licencia extraordinaria, sin goce de haberes Por muchos motivos que hicieron que yo me vincule más a la parte privada Y bueno, cuando uno ya tiene otra personalidad Y tiene otras ideas y otras formas de pensar No me cerraba, no estaba cómodo Entonces bueno, decidí Habían unas cosas que se fueron acomodando en el camino Sorteando algunos obstáculos que tenía Se fue dando de poder comprometerme con este partido Se allanaron algunas cosas en el camino también Y me comprometí con este partido Donde tengo el poder de decisión Si bien somos un equipo de trabajo grande Con muchos colaboradores Que de una u otra manera por ahí están vinculados en política Estuvieron vinculados en política en otras oportunidades Hace que esto sea un grupo multidisciplinario, heterogéneo Donde pueden aportar, cada uno aporta a sus ideas A través de la experiencia, de la antigüedad que tuvo Vinculado a la política Y bueno, surge Alternativa San Carlina Que es una pluralidad de voces, de pensamientos distintos No seguimos una... No tenemos una ideología política Que decir, bueno, representamos a este, representamos al otro Hay gente que estuvo vinculada en política antiguamente Y bueno, hay gente que trabaja en forma independiente Como en mi caso también Y bueno, todo sea para el bien de la comunidad Para trabajar en conjunto Con equipos de trabajo, grupos de colaboradores Y bueno, me fue cerrando todo Es el momento, viste, como te decía antes Consideré que es el momento apropiado como para vincularme Soy dueño de mis horarios también Aunque, bueno, por ahí se complicaba para venir a hacer la nota Pero soy dueño de mis horarios Y bueno, tomé la decisión De por ahí confrontar al oficialismo De manera pacífica y políticamente Tratar de dar otra mirada a través de la experiencia Y de cosas que por ahí podríamos cambiar en San Carlos Sán Hoy vemos que también hay muy buena relación con el justicialismo Por parte de Alternativa San Carlos Sí, no sé a qué viene la pregunta Digo, porque hay muchos proyectos que se elaboraron de manera conjunta también Y digo, para el oficialismo actual Tanto el PJ como Alternativa San Carlos Son netamente opositores Ah, sí, sí En cuanto a la, por ahí la relación en el Consejo En el Consejo Y el Consejo hace años que, hace años que, que viene desprestigiado Viene con gente que renuncia a sus bancas Gente que hace un paso al costado por no tener los mismos ideales Que, por no tener voz propia tampoco Porque en el caso de Lina Que es mi compañera de fórmula Que me secunda a mí Y Claudio y Ivana que pertenecían a otro partido Hoy realmente estamos Nos reunimos, nos proponemos, escuchamos Y antes había una bajada de línea Que no permitía que ellos puedan expresar sus ideas O trabajar en conjunto en el Consejo Y hoy, hoy Hace un año Sí, trabajan Hay, 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 hay relación Hay buena relación en el Consejo Se tratan O sea, esto se trata de respeto también Acá nadie quiere, nadie tiene la razón Ni nada Cada uno tiene su punto de vista Tenemos que saber que Ambos bloques trabajan para la, para la gente Digamos, la gente lo elige como representante Y bueno, tienen que trabajar para, para y por la comunidad Y bueno, tratar de llegar con ese mensaje que la gente necesita Y trabajar Acá no se trata de, si sos de un partido o del otro Acá no deberían ser nadie enemigo O sea, antiguamente hubo una La vieja época, la vieja política en el Consejo Donde había mucha rivalidad Falta de respeto No había diálogo Bueno, hoy Entre, entre la oposición hay diálogo Hay presentación de proyectos Pero, no, no estamos vinculados Ariel ¿Qué posición tenés con relación, por ejemplo Al conflicto de los municipales? Digo, ya que vos formás parte Del trabajo en la municipalidad Este, hay un sector de trabajadores que Reclama muy firmemente Que las cosas están muy mal Hay otro sector que No hace medida de fuerza Ahí hay una rispidez entre los propios trabajadores Este, los consejales oportunamente Se expresaron Este, manifestándose Del lado de los trabajadores que hacían La medida de fuerza Hace poquito salió un fallo A favor del ejecutivo Con relación a dos trabajadores Que habían, este, despedido ¿Qué posición tenés de todo esto? Mirá, problemas Problemas laborales con los empleados Hay en todos los ámbitos Ámbitos privados Ámbitos públicos O sea, no es una cuestión De solamente de la municipalidad Sigue en otros rubros Y en otros ámbitos hay Yo te hablo de la experiencia Y de lo vivido Podemos estar hablando un día entero Y más también Con cosas que Que por ahí uno fue testigo De situaciones que Que bueno Son muy chocantes Que no las podríamos nombrar ahora Pero algún día Podemos desplayarlo un poquito más El tema de la De la liquidación de sueldos Siempre Fijate que Es el único Municipio En la provincia de Santa Fe Que tiene problemas Es el único municipio Que tiene problemas Con Citrán Pero está bien liquidado el sueldo O está mal liquidado Hay varias Contraindicaciones Y situaciones Donde hace que Que esa Confusión Y ese mensaje Genere esta Rivalidad Y esta discordia Entre los empleados Yo te puedo hablar Hasta Hasta El año pasado Que estuve en la Hasta abril del año pasado Que estuve en la parte relacionada En liquidación de sueldo Y Y bueno Había cosas que Que sí Estábamos más liquidadas No solamente de ahora De 5 años para atrás Del 2007 para atrás También había cosas Más liquidadas de sueldo Yo tengo una función Que era la de Certificación de servicios A los empleados Cuando les llegaba La edad de jubilación Y hay certificaciones De servicios Que se hacían con valores Que no eran Netamente los correctos Pero bueno Ya está liquidado Ya está Lo que nos parece Como que lo que no se reclamó Antes Pasó el tiempo Y quedó Siempre hay cosas Que están Con doble sentido Faltas Descuentos arbitrarios En recibos de sueldo Faltas injustificadas Que fueron justificadas Y están injustificadas Según viste El mensaje O la bajada de línea Que había en un momento O sea Yo lo que quiero recalcar Que no quiero venir A hablar solamente De los empleados municipales Porque como te dije Antes En todos lados Hay problemas Y situaciones Problemáticas Con los empleados Con algún rubro De trabajo Privado Público Pero cuando el mensaje No es claro Se arma este tipo De grieta Entre los mismos empleados Que no son 14 o 15 Los empleados Conflictivos Yo me acuerdo Cuando habíamos Entrado Entré a trabajar Había carpetas laborales Abiertas De reclamos salariales De la época De María del Carmen O sea Que venían Con reclamos salariales Después había De la época De Plasensotti De la época De Príncipe Y así continuamente Pero siempre hay Un Viste La corriente Va llevando Algunos casos Puntuales Y específicos De ciertos empleados En que Si fueron problemáticos Y conflictivos En una gestión Se fueron trasladando Pero se van sumando También los que son Conflictivos Con cada gestión De turno Pero Cuando el mensaje No es claro Se arman Este tipo De situaciones Y bueno Antes vos podías decir Que eran 3 o 4 Los empleados Que bueno Por ahí son los Que tenían los problemas Hoy están hablando De 14 Pero no son 14 empleados Los que dan la cara Y los que tienen problemas Son más empleados Hay empleados Que están obligados A salir a testificar Cosas a la policía Les inventan Alguna Alguna situación Para que vayan A hablar A hacer alguna denuncia Mucha gente Tiene miedo Trabaja con miedo O sea No lo digo yo Ni lo estoy inventando Ni quiero sacar provecho De nada Trabaja con miedo Porque vive En el día a día Con lo que cobra Entonces No puede manifestarse O hacer un paro Ya que el paro Es de forma Me estoy quedando sin voz Si Tenés un vasito De agua Amaro Mire te decía Que estaba Que estuviste hablando mucho Y hoy en el día a día Y hoy hay Vimos gente Vimos gente del radicalismo Del pro Muchos independientes El voto El votante tuyo Te imaginas que si un votante Digo Enojado con el Plasensotismo Enojado con el justicialismo El votante independiente O vas a la captura No sé De un sector de votos Digo Como irrupción De un partido nuevo ¿De dónde De dónde vienen los apoyos? No Mirá Como te decía Somos un partido nuevo Con gente que está vinculada Vinculada a otros partidos Queremos ser esa Esa tercera opción La alternativa viable Que la gente necesita Y con otra mirada De ver las cosas De cómo se hacen acá en San Carlos Yo creo que podemos Podemos tener Una buena aceptación De Del partido De varios partidos No en sí En uno ¿Me entiendes? Hoy Me toca Encabezar a mí La situación Con el INA E Iván Que somos por ahí Los titulares Pero el voto No sé Viste que eso Hasta el 14 de noviembre Uno no sabe Pero El voto es Es amplio O sea Nosotros queremos Conformar a todos O sea No solamente A un grupo etario Ni a un ámbito Y a un sector Queremos trabajar para todo No solamente